Hola Mungos y me voy a encontrar a Carlos Ah, bueno Hoy vamos a intentar encontrar a gente roja y jugar una partida normal, ¿vale? Espérate No Ok, se me trabó Muy bien, ya estamos en una partida, parece que nos encontramos a Pedro Jr. Este negrito de acá Pedro Jr. ¿Cómo estás? ¿Quieres ser mi acompañante? Deja de hacer pro-spam con el sonido, con el sonido, puto pendejo Dejen de hacer spam con ese sonidito, bien raro Es de Pac-Man, no manches A ver Es que tengo el internet de la masa, por eso me cargo así el rápido A ver No, concha de tu voz Bueno, ya Ah, bueno Esperaba otra cosa, pero igual Vamos a comenzar nuestro día normal Aquí está Pedro Jr., el que viste de color negrito No soy racista, no soy racista Bueno, ya ¿Dónde está Pedro? Oye, Pedro Pedro, Robert ¡PEDRO! No, ¿dónde se metió Pedro? No, no es eso Eh, qué onda Eh, bravo, eh Párale, güey, no soy malo Pedro Sospechoso Pedro, no me hagas daño Pedro ¡No! ¡Sí! ¡Ve, quiero decir! ¡No, Pedro! ¡Pero, Pedro! ¡Rosa! ¡Rosita! ¡Carlos! ¡Ve! ¡Juana! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Pedro Jr., pensaba que eras mi amigo Goodbye Era broma Amigos, hasta el final, ¿vale? ¿Vale? ¡No! ¡Chinga la madre! ¡Chinga la madre! ¡No, no, no, no! ¡Chinga, chinga! ¡No, no, no! ¡Ah, bueno! Naranjita está conmigo Naranjita está conmigo Naranjita está conmigo ¡Let's go! Estoy sospechando un poco de ti Pedro Jr. Sí, sospecho un poco de ti, ¿sabes? Nos vemos mañana ¡Azum! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Literalmente mi alarma a las 3 de la mañana Cuando viene... Cuando llega Putin, brother Cuando llega Putin y... Y se carga Ucrania A ver ¡Ah, no, ya! Todo un día normal Aquí resolviendo ¡Uf! Literalmente mi internet Cuando estoy... Cuando estoy acá en el celular Quiero subir un... Quiero subir un video Y se me tarda como 10 horas ¿Qué quieres, rojo? ¿Cuál va a ser tu queja, rojo? No te le acerques al pobre de Pedro Bueno ¡Let's go! Ganamos, ¿no? Bueno Nada más Muy bien, ya volvimos Y esta vez seguimos con Pedro Ok, no estamos con Pedro Pero rojito es Carlos, ¿vale? Carlitos Ay, no, le estoy aprendiendo el español Bueno, ya A ver A mí no tengo un chingo de internet Y ya esto no me... Ya no es... Ya esto no me sirve Vamos Chamoy no va a perder Chamoy el grandísimo doctor No va a perder Es imposible que dentro de un mes Ya tengamos 12 suscriptores Y ya dentro de 40 años Apenas vaya a tener 20 No, en serio Bueno, ya Si yo tan solo supiera Editar Ya Ya conseguiría subs más rápido Pero Quisiera poder subir loquendo Pero yo no sé con qué madre Se pudo loquendo Pero ¿Sabes qué? Usar loquendo es para críticas O tipo para Por cierto, Edwin Si miras esto Yo sé dónde vives Yo sé dónde vives No, mentira Bueno, ya Es un día normal, ¿no? ¡Ah, Carlos! Carlos, Carlos Nada, nada, Carlos Te quiero, Carlos Eres mi amiguito ¿Carlos? ¿Carlos? Carlos Bueno, ya Bueno, ya Cámaras Bromita Hola Esto no es nada Blanquito Verdecito Bueno Todo está bien, ¿no? Hola, Blanquito ¿Cómo te va? Espera Los dos somos blancos Ah, no Yo soy gris ¿Cómo es posible Que ya siga Seis minutos Grabando? No manches ¿Qué le pasó al hombre morado? ¿Qué onda con el hombre morado? Se nos murió Se nos murió el hombre morado, ¿eh? ¿Qué pasó, Escoly? ¿Dónde? ¿Qué onda con el hombre morado? Bueno Pues Yo no creo que siga nadie Así que Adiós Bueno, pues Mientras que carga Voy a hacerle una crítica A Lord Freak Lord Freak Es un Es un crítico Que Ah, bueno Adiós, monstruo Bueno A ver Si quieren Puedo hacer más Tutoriales No sé Como ya llegamos A los 12 suscriptores Tan rápido Ustedes me pueden decir Lo que puedo subir Tipo Tipo Cualquier cosa Retos O también Mostrar mi cara Pero Mostrar mi cara Será en otro futuro ¿Vale? En unos 4 años No sé Y Edwin Por favor No reveles mi edad O si no Te pego Si alguien llega A revelar mi edad Tipo Un familiar Juro que le pego Nada más Oye Naranjita La policía La policía va con Azul Lo siento No te quise Ofender Yo realmente No quiero hacer tareas Me hace Me hace Me hace Me da pereza Me voy a hacer En la calcarilla Al campo Casanilla Hola verde ¿Cómo te llamabas? Ah cierto Vamos a jugar un rato Aún no sé Quien me va a matar Oye Carlos ¿Cómo te llamabas Tu brother? Ayuda 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 No, 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 no Espera güey Espera 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 Que te esperes No, no, no Pero, pero ¿Por dónde es? Mi muestra por acá ¿No? Ya, lo he quitado Pues otro día normal ¿No? Resolviendo Lo juntos Ojo Ojo Ojo